Yo vivo en Iquique, por lo tanto estoy en constante movimiento de subir a auspicio, entonces yo todas las mañanas me levanto a las 6 de la mañana y estoy saliendo de mi casa a las 7 y llego acá a auspicio en donde como es casi desierto, es mucho más frío. Es demasiado helado incluso en verano, aparte que es una zona desértica se podría decir y como recién está creciendo, poco trabajo igual acá en la zona, por lo que la mayoría trabaja en Iquique. Hay delincuencia sí, pero es como en todas las ciudades, o sea, se dan diferentes sectores. Y siento que hay una comuna en la cual es tranquila y la gente se apoya entre sí. Yo siento que ahora la juventud que está viviendo en alto auspicio sí quiere un cambio, quiere hacerlo algo mejor y cambiar la perspectiva que tienen las demás regiones de la comuna. Acá los jóvenes quizás se detienen en el centro cultural y también en la actividad deportiva, que se hace en la harta, en una plaza, que acá es bien típica de alto auspicio. Yo llegué aquí hace nueve años, soy peruana y llegué aquí por mi mamá, ya que mis padres son separados y mi mamá vino acá en busca de nuevas oportunidades. Fue muy difícil adaptarse porque tenía en Perú a toda mi familia, a mi abuela que me había prácticamente criado, también a mis primos, a mi papá. En este momento estamos en el tema del aniversario, una fecha importante para el liceo. Nos volvemos como todos un poco más unidos. Nosotros tomamos este colegio en un contexto de alta vulnerabilidad. Lo tomamos con esta alianza público-privada y comenzamos a hacer un trabajo que se basa principalmente en las altas expectativas que uno tiene sobre los estudiantes y en creer que las personas, independientes de su condición social o económica, pueden salir adelante. Así que para nosotros es un orgullo, para mí como director y para mi comunidad, de que estos estudiantes y sus profesores nos puedan representar. Nosotros como equipo elegimos la temática de formación ciudadana para todos. La educación cívica se llegue a todos los rincones del país. Ya que la ley 20.911, que dice que se debe hacer educación cívica para los establecimientos educacionales, sirve solamente para estudiantes. Y con las personas agresadas queremos hacer lo mismo, pero a través de la televisión. Seis horas semanales por cada canal. Bueno, esto se financiaría con el Consejo Nacional de Televisión. Y por qué no también agregar al Ministerio de Educación, ya que también es una educación que impartiría de todas las edades. Por ejemplo, yo recién ahora en tercero medio me estoy enterando, no sé, de algunas cosas por mi electivo de Realidad Nacional. Entonces, ¿por qué recién me las tengo que enterar ahora? Y no hace un par de años atrás. Pude haberlo sabido también. Es un tema de discusión para todas las edades. Entonces, no veo el por qué no. Yo pensaba que al integrarme con niños mayores, iba quizá a tener una, no sé, diferencia ya de tema o diferencia de hartas cosas. Pero me he dado cuenta que he podido también ir aprendiendo muchas más cosas. Ya me van informando de más, me han dado consejos como poder hacerlo mejor. Yo me imaginé, primero, que era casi como un debate, que te iban a atacar. Pero no, en verdad, yo me di cuenta, por lo menos ahora, en el poco tiempo que llevamos en Delibera, que hay más compañerismo entre los otros colegios, que te felicitan por tu proyecto. Es una buena instancia para poder dar tu opinión en cuanto a la política, a la cultura, a todo lo que nos abarca a nivel nacional. Lo que a mí Delibera me deja es que esas ganas y ese ver que puedo llegar a realizar cosas que quizás sola no lo iba a poder hacer. Siempre he escuchado a las personas que se quejan de la política, que dicen, ah, no estoy ni ahí, no voy a ir a votar este año. Por mi parte, yo sentía que era un desperdicio que las personas no valoraran eso y que sus opiniones no tenían verdaderos fundamentos. Bueno, yo nunca me imaginé que iban a estar quizás interesados en la opinión de estudiantes y mucho menos de todas las regiones. Entonces, como que igual me llamó mucho la atención esto, porque uno piensa que dice apolítico y que no será que ve la tele duermen o no hacen su trabajo o siempre tiene uno una falla. Entonces, quizás esto tampoco es algo de lo bueno que no todos conocen. Todos giran en torno a la política, leyes, decisiones de un país. Las leyes y políticas, no, no es como tanto que me atraigan. Quizás más para la parte de la humanidad, sí, de las personas, del interés social. Me gustaría algo relacionado quizás, no sé, pediatría o derecho. Me interesa la política, no como para trabajarlo, voy más por pedagogía. Quiero estudiar arqueología, pero lastimosamente no tiene mucho campo laboral. Finalmente perdimos, pero también estamos orgullosos de nosotros porque dimos lo mejor. Más que nada era como para tener una experiencia más y de ver cómo era el asunto. Bueno, quizás lo que nos pudo haber faltado en esta ocasión fue más empoderamiento de la situación, de lo que estábamos defendiendo. Bueno, lo más bonito fue haber conocido a estas tres personas, que somos de distintos niveles, de distintos cursos, y haber compartido momentos con ellos, las risas, los chistes. Estoy y quiero ser parte de algún cambio en la sociedad. Decirles que el voto de uno sí sirve para algo.